y buenas noches mi gente cómo están cómo está todo este público que nos sigue cada miércoles de 8 a 9 de la noche por su programa desarrollando en nuestras plataformas usted sabe que puede seguirnos por arroba neutral fm suscríbase active campanita llega a su casa relajado se da un baño se recuesta y comience a ver todo lo que tenemos para usted usted sabe que se ha pasado la hora del programa pues puede verlo en diferido esa es la ventaja tanto este como cualquier otro programa de nuestras emisoras señores esta noche tenemos de todo tenemos como siempre cada miércoles cosas interesantes temas importantes que aportan que nutren que informan y este miércoles no va a ser la excepción pero como siempre tengo que hacerle mis recomendaciones es navidad señores mañana estamos a primero señor director ya sea verdad ya sea verdad que llegó lo que llegamos donde íbamos así que ya estamos primero ya empieza las fiestas y las actividades al ponernos bella ir mucho al salón arreglarnos ya ustedes saben así que activen se mi gente para todas las actividades que usted tenga de aquí en lo adelante debe hacerlo con nuestra gente de cremosito mon los ponches y helados artesanales lo tiene mi querida catering usted le hace sus pedidos con tiempo porque hay una agenda ya de pedidos para que le lleguen a su oficina o a la casa usted la llama al ocho cero nueve siete ocho siete ochenta veinticuatro pero también la sigue en sus redes sociales como arroba cremosito mon le dicen catering yo quiero un ponche de nutella quiero un medio litro quiero un litro quiero una docena de helados artesanales de coco de piña de dulce de pistacho señores de lo que usted quiera catering lo tiene en cremosito mon aprovechen y hagan sus pedidos con tiempo no señores recuerden que como estamos en actividades la seguridad de sus nenes está con la pita escolta móvil infantil ya usted no tiene que preocuparse si tiene que hacer una reunión o llevar a su hijo a algún lado trasladarlo pero que se siente quizás inseguro con quien puede hacerlo con mi amiga raquel ya no hay de qué temer usted llama al ocho cero nueve nueve siete 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 dos setenta raquel frías es la que está a cargo de apita escolta móvil infantil para trasladar a sus nenes a donde usted le diga pero no sólo eso cuando usted vaya a salir que también quiera dejar sus niños en manos confiables tenemos servicios de nana por hora en todo santo domingo este problema resuelto ve yo se lo digo usted solamente tiene que ponerse en contacto con ellos y seguir sus redes sociales como aroba pita servicios esta sonrisa que ustedes ven siempre segura a la hora de yo hablar lo hago con mi querida doctora mirelis siri clínica dental mirelis siri donde usted tiene que poner su salud bucal en manos de expertos allá hay un equipo de profesionales esperando por usted usted solamente tiene que llamar rapidito para que agende al ocho cero nueve cinco tres siete siete ocho veinte estamos en la tabela guía al número ciento ochenta y cuatro herrera esquina san antón usted llama y hace su cita aporte a su higiene bucal a su cuidado a su belleza a su estética bucal aunque sea un diez por ciento de su doble suerdo señores usted lo va pagando por cuotas para que usted pueda hablar libremente que haya una higiene una salud una seguridad una prevención todo eso y más con mi querida doctora mirelis siri así que ya ustedes saben hagan su cita con tiempo bueno mi gente yo les cuento que villacampo lo está dando todo como dicen popularmente las reservas están todos los días subiendo gracias a nuestros servicios de primera calidad una seguridad todo lo que usted necesita un ambiente cálido tranquilo desconectado de la ciudad pero al mismo al mismo tiempo cerca a unos cuarenta y cinco minutos de carrefour está villacampo punto rd deben seguir en sus redes sociales como arroba villacampo punto rd y para todas sus cotizaciones deben de llamarlo al ocho cero nueve ocho cero cinco treinta cero tres allí tenemos villar gazebo música una piscina gigante habitaciones aire un área de barbecue cancha todo lo que usted necesita para desconectarse de la ciudad y pasarla divinamente rico ahora que vienen estas fiestas efectivas usted puede hacer sus actividades de empresas reservar con nosotros que le hacemos un combo de todo llámenos y cotiza para que usted vea lo que le digo bueno señores vamos a hacer una pequeña pausita para cuando retornemos entonces darle la bienvenida a nuestra querida invitada de esta noche que trae temas súper interesantes no se muevan repuestos el morenito que camina cambio de aceite repuestos nuevos y usados venta de batería y servicio de mecánica en general estamos ubicado en la avenida los restauradores sabana perdida número cincuenta y seis con los teléfonos ocho cero nueve cinco noventa noventa y cinco setenta y nueve el morenito que camina el único repuesto que no cierra en sabana perdida pilar especial y arreglos de globos y flores globos con helio decoración de cumpleaños desayunos y artículos personalizados envolturas de regalos accesorios y más estamos ubicados en la calle respaldo 13 plaza cuchicuchi local 4 a con el teléfono ocho cuatro nueve ocho siete tres treinta y dos cero ocho síguenos en nuestras redes sociales facebook e instagram no 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 Repuesto Nueva Era Repuestos nuevos para todo tipo de vehículos Cambio de aceite y mantenimiento Somos especialistas en piezas para Kia y Hyundai Estamos en la Avenida Coronel Juan María Lora Número 20 en Los Ríos Frente a Laboratorios Noruel Servicio a domicilio Teléfonos 809-238-0830 Repuestos Nueva Era Abiertos de lunes a sábado de 8 de la mañana a 7 de la noche Y domingos de 8 de la mañana a 1 de la tarde Y domingos de 8 de la mañana a 1 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 de la Ustedes me ven siempre es porque voy a Angélica Salón de Belleza. Si usted quiere el cuidado para su pelo, mantenerlo bonito, saludable, en moda, los colores de tendencia, ahora que viene el verano, qué debo hacer para cuidar mi pelo, todo ese tipo de procesos. Muchas personas dicen que no puede darse colores claros, por el sol, todo eso se lo va a decir y le va a orientar Angélica. Usted la contacta en el 829-522-4410, estamos en la calle Primera del sector Holguín Santo Domingo Oeste, Angélica Salón de Belleza. Y recuerden señores, Daranger's Vacation, por ahí viene ya cerrando las clases, los niños ya quieren actividades, quieren planificar viajes, quieren hacer cosas y usted tiene que ponerse desde ya en contacto con Daranger's Vacation porque ella le va a tener unos combos súper, súper interesantes, ofertas, combos familiares, facilidades de pago, que es lo que muchas veces nosotros pensamos cuando la familia es grande. Todo eso usted lo puede conseguir siguiéndola en sus redes sociales o contactarle directamente al 849-455-9287. Daranger's Vacation, viaje tanto aquí como al exterior de una forma segura y con los mejores servicios. Y señores, hacerse cualquier tipo de proceso bucal, ya sea profilaxis, ortodoncia o tener sencillamente esta dentadura que yo tengo, belleza, belleza y natural, tiene que ir al consultorio de la doctora Mireles Siri. Ahí usted va a estar en manos de experto, que su dentadura se mantenga bonita, cuidada, prevenir cualquier situación también, no esperar que pase el acontecimiento para usted poder curarlo. Así que ustedes saben, estamos en la Isabela Aguiar, en el número 184, esquina San Antón, eso es en Herrera, y también la puede contactar en el 809-537-7820. Y JJ de Fidelia, recuerde a la hora de usted contratar una niñera, una contable, secretaria, en el área de la hotelería, cualquier área que usted necesite contratar un servicio para su hogar o su empresa, tiene que ir donde JJ de Fidelia. Igual si usted no tiene empleo, también nosotros le damos empleo. Asegure que su personal esté altamente depurado y capacitado para el puesto que usted requiere. Sígale en sus redes sociales y también la puede contactar en el 809-323-7826. Siga en sus redes sociales, JJ de Fidelia. Y para disfrutar, refrescarse, estar cerca de la ciudad, tiene que ir a Villacampo RD. Tenemos grandes ofertas ahora en vacaciones y todo lo que resta del año. Usted puede separar su día, apartar su fecha, ponerse en contacto con los teléfonos que tenemos, seguir las redes sociales, arroba villacampo.rd. Tenemos grandes ofertas para usted, así que síganos en las páginas de todas las redes sociales y también nos puede contactar en el 809-805-3003, Villacampo RD. Ahora sí, señores, y aquí estamos de vuelta, rapidito, una breve pausa y aquí estamos otra vez con ustedes. Le había comentado que tenemos una invitada esta noche súper interesante con temas que nos va a venir a concientizar más que todo sobre los procesos bariátricos. Ella es Dayanara Rodríguez. Dayanara, ¿cómo tú estás? Un placer, Dayana. Qué placer, Dayana. Yo tengo una amiga que se llama Dayanara, mi amor, y ya tú sabes. Cuéntame, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno tenerte aquí. Agradecida de tu invitación y de permitirme llegar a tu audiencia con este tema tan en boga. Tan en boga. Creo que es importante entender. Tú sabes que yo venía en el camino pensando, ¿puedo decir la palabra en boga con ese proceso, los procesos bariátricos? Yo entiendo que sí, porque cada día más famosos se someten a alguna cirugía bariátrica o procedimiento bariátrico que son distintos. Y cada día más personas están abriéndose a la idea de hacer algo dentro de la cirugía bariátrica para resolver su problema de sobrepeso o obesidad. Tú podrías darnos un poquito de definición de lo que son los procesos bariátricos para que aquellos que no saben y que quizás le interese, pues, estén conscientes de lo que van. Claro. Cuando hablamos de bariátrica, cuando hablamos de bariátrica, queremos decir que estamos haciendo algo para perder peso. Sí. Entonces, lo que diferencia una cirugía a un procedimiento es que un procedimiento es algo que no va a modificar tu cuerpo. Tú no vas a sala de cirugía y es algo no permanente. Un procedimiento bariátrico, por ejemplo, es el famoso balón gástrico. El famoso balón. Es un procedimiento bariátrico que te va a ayudar a perder peso. De manera, por el periodo que te toque tener el balón y cuando tú te lo quitas, no hubo una modificación de tu cuerpo, de tu... Medidas. De tu cuerpo, de tu estómago y de tus intestinos. Ok. Sin embargo, cuando tú te haces una cirugía bariátrica, tú estás decidiendo modificar tus órganos internos para obtener el resultado de perder peso y, por ende, los beneficios asociados que en muchos casos, los pacientes que se hacen este tipo de cirugías, están sufriendo ya consecuencias de su obesidad. Por ejemplo, en mi caso, yo sufría depresión alta y ataques de presión alta que me llevaron a... Por la obesidad. Por la obesidad. Porque cabe mencionar que Dayana se hizo el proceso. Claro que sí. O sea, espectacular, señora. Nosotras porque estamos aquí sentadas, pero eso es el megacuerpo. Así que realmente, si es como tú me dices, vale la pena, vos estás preciosa. Muchísimas gracias. Sí, yo llegué a pesar 250 libras. Sí. Y me llevaron tres veces a emergencia con la presión altísima. Entonces, yo dije, bueno, o sea, si yo sigo en esto, una mujer joven y me da un infarto. O sea, las posibilidades de sobrevivencia, cuáles son. Yo no puedo seguir en este show. Necesito resolver mi problema de obesidad. Y en ese momento, yo no estaba en la capacidad de hacerlo por mí misma. Y decidí buscar la ayuda de un profesional y resolver mi problema. Entonces, una cirugía bariátrica es cuando ya tú vas a sala de cirugía y se modifica tu cuerpo. En mi caso, yo me hice la manga gástrica, la parascópica. Ok. Eso significa que no es una cirugía abierta, sino que el médico introduce los instrumentos y te cortan el 80% del estómago. ¿El 80? Sí. Reducen aproximadamente el 80% del estómago y te dejan el estómago de manera de un tubito. Y eso hace que se reduzca la cantidad de alimentos que tú puedes consumir. Pero demasiado. No es mucho, Dayana. El 80. Bueno, eso es lo que han definido los médicos para ese procedimiento. Yo veo que muchas personas se lo hacen y rebajan mucho en el principio. Y como que luego le van cogiendo otra vez el camino a las libras. ¿A qué se debe? Bueno, realmente existe un proceso natural del cuerpo de que el primer año tú vas a perder dentro de los primeros 12 meses y 18 meses, es lo que comúnmente le llaman la luna de miel. Ok. Entonces, cuando tú te haces una manga gástrica, un bypass gástrico, que es otro procedimiento, otra cirugía bariátrica, o te haces alguna cirugía metabólica, tú estás dentro de ese primer año, ese primer año y medio, tu herramienta está funcionando a la perfección. Entonces, tú pierdes la mayor cantidad de peso. Pero después que pasa ese periodo, el cuerpo tiende a luchar un poquito la pérdida de peso. Ok. Y recuperas unas libritas, que es natural. El problema es cuando tú te pasas. Sí, que he visto personas también que... De las libras que recuperas. Entonces, ahí ya se entra en el término de si una persona tuvo reganancia de peso o no. Yo he visto personas que realmente suben unas libritas, pero hay otras que vuelven a ser gordos. ¿A qué se debe? Bueno, muchas veces las personas no han trabajado, según lo que yo, según mi opinión, no han trabajado su mentalidad. No lograron cambiar la mentalidad de lo que era su obesidad a su nueva vida. Porque tiene que haber un conjunto de cosas, señores. O sea, cuando usted se hace este proceso, usted tiene que cambiar de mentalidad, de pensar, su forma de alimentarse. Porque hay muchas personas que dicen, ay, no, yo como y voy y me hago este proceso y ya, vuelvo a ser flaco. Exacto. Creen que como que este es mi última... Después de años de hacer dietas, de intentarlo de otras vías, vienen y ven con la cirugía porque realmente funciona. Es muy difícil, muy, muy difícil que una persona dentro de ese primer año no pierda peso. Debe perder peso porque es un 20% que tiene del estómago. Hay personas que no. O sea, hay personas que no llegan a perder el peso que el médico desea que pierda. Pero ya es otro caso que vamos a hablar. Quiero como organizar las ideas. Exacto. Tú me preguntas, ¿qué pasa con esas personas que después que se operan, rebajan, vuelven y engordan y llegan a los niveles muy cercanos o tal vez vuelven al mismo peso anterior a la cirugía? En mi opinión es que no hubo un cambio de mentalidad. ¿Y por qué no hubo un cambio de mentalidad? Porque tal vez vieron la cirugía como una dieta más y no entendieron que era una herramienta para ayudarlos a cambiar el estilo de vida. Exactamente. Adicionalmente a eso, no hicieron el trabajo emocional que te ayuda a entender por qué tú llegaste a necesitar la cirugía en el primer lugar. Para mí ese es el principal que hay que trabajar. Muchas veces utilizamos la comida para muchísimas funciones menos, o sea, adicionales a lo que realmente está ideada la comida. Diseñada a satisfacer tus necesidades, pero entonces hay otras de energía. Pero entonces tú quieres, cuando te sientes depresivo, cuando tienes ansiedad, cuando tienes estrés, te coge con comer. Hay personas que le pasa eso. Puedes comer emocionalmente, puedes tener un vacío emocional, puedes tener hambre emocional, hambre espiritual, el estilo de vida, la ansiedad, el estrés. Si tú, por ejemplo, estás viviendo una situación de malestar actualmente, en vez de solucionar esa situación, decides comer para compensar y evadir la verdadera situación. Entonces, por eso, cuando una persona va al cirujano, lo recomendable es que ese cirujano tenga un equipo multidisciplinario. Tiene que haber un equipo, porque realmente no es solamente tú hacerte la cirugía y ya. O sea, hay un proceso post quirúrgico. Podríamos llevarle. Hay un proceso desde el inicio. Desde el inicio. Desde el inicio se sabe que tú tienes que prepararte para la cirugía. Vienen distintas evaluaciones. O sea, todas las evaluaciones médicas para ver si tú calificas para la cirugía y puedes entrar a cirugía. Eso lo conocemos. Pero también existe una evaluación psicológica. Un psicólogo y en algunos casos psiquiatras que están preparados para trabajar con pacientes bariátricos realizan una evaluación y dicen si ese paciente está apto para operarse o no. Y después de esa evaluación, hacen recomendaciones de si ese paciente necesita hacer un proceso acompañado. También internacionalmente, y aquí también muchos cirujanos, tienen dentro de su equipo psicólogos asociados que trabajan con sus pacientes. ¿Ok? O sea, todo un equipo. Entonces, un equipo multidisciplinario para el éxito bariátrico está constituido por un cirujano bariátrico experimentado y certificado. Exactamente. ¿Ok? Que es un cirujano que está asociado a la Sociedad Dominicana de Cirugía Metabólica y Bariátrica. Ok. Eso ahí sabemos que ese cirujano que usted está buscando para operarse. Está certificado. Está certificado para hacer cirugía bariátrica. Sí, porque tú sabes que hay mucho enganche. Tiene un set de habilidades que ya sabemos que esa persona la tiene. Pero adicionalmente a eso, ese cirujano debe acompañarse de un buen nutricionista bariátrico o endocrinólogo. Aquí en el país, o un nutricionista o endocrinólogo bariátrico acompañan todo el proceso de que ese paciente aprenda a entender su nuevo estómago. Dentro de ese primer mes que se van dando la etapa evolutiva, ese paciente comienza una etapa de dieta por etapas. Ok. Pero después de ese primer mes, es muy importante que ese paciente sepa que tiene que aprender a comer. Que cuando nos dicen, ya puedes comer de todo porque tu nuevo estómago cicatrizó, no es que tú vas a volver a comer todo lo que tú comías antes. Sino que tú aprendas a nutrir tu cuerpo. ¿Y qué pasa con aquellos pacientes que no llevan ese acompañamiento del nutricionista o endocrinólogo? ¿Qué pasa con ese paciente que dice, ok, yo me operé, ya, yo voy a arrancar a comer y no me voy a cuidar? O sea, hay un riesgo. ¿O los doctores siempre te advierten sobre ese proceso de acompañamiento? Claro. El doctor, si tú fuiste un doctor que sabe de esto, que está certificado y que hace las cosas correctamente, te va a guiar hacia un nutricionista bariátrico que te va a acompañar ese primer mes o esos primeros meses post quirúrgico. Pero después de eso, es responsabilidad del paciente saber que tú arriesgaste tu vida y que tú decidiste cambiarla con un procedimiento o una cirugía que está haciendo un cambio drástico para siempre en tu vida. O sea, o tú te cortaste el estómago, o te desviaste los intestinos, o te creaste una bolsita que va a ser tu nuevo estómago cuando te haces el bypass, que es otro procedimiento. Es otro proceso. Para otro tipo de pacientes, porque todo el mundo habla de manga gástrica. Pero también hay pacientes que están muy obesos y que la manga gástrica no es el procedimiento, la cirugía ideal. Entonces, por eso es que es importante ir donde un cirujano bariátrico que conozca todos los procedimientos bariátricos. Que te puede evaluar y sepa a cuál tú aplicas. Y que te diga cuál es el procedimiento correcto. Exactamente. Porque hay pacientes que pueden reganar su peso por razones distintas. Porque no hizo un cambio de mentalidad, ¿ok? Y ahí es responsabilidad del paciente. O porque hubo una falla en la cirugía. O porque la cirugía que se eligió, o el procedimiento que se eligió, no era el correcto. Conozco personas que llegan a mí que se han gastado un dinero importante en ponerse un balón gástrico. Cuando en verdad eran pacientes que calificaban para manga gástrica. Para manga gástrica, para un proceso diferente. ¿Y a qué se debe entonces? Que hayan elegido el proceso incorrecto. Bueno. Porque si está en manos de un doctor capacitado, le va a decir cuál es el correcto. Entonces, ahí está. Ahí puede haber una falta. O que yo le diga, a mí me aplica, a usted le aplica esto, pero yo como paciente le diga, no, yo quiero mejor hacerme esto. Porque me dijeron que mejor, que funciona más. ¿Qué puede suceder ahí? ¿El doctor está en el deber de hacer lo que el paciente le diga, aunque él sepa que no es? No, yo no sé. Porque pasa mucho en el tema, en la estética, ¿qué sucede? Eso ya es un tema de ética de cada quien. Yo entiendo que el doctor debe informarle al paciente lo que le corresponde en su caso. Y ajustarse a eso, aunque él quiera otra cosa. Y hacer, y el paciente debe tomar su decisión. Porque el paciente es un adulto y tiene su responsabilidad sobre su vida. Ahora, ese paciente debe saber a dónde va a buscar la consulta bariátrica. Así es. Tenemos, tú nos has hablado sobre varios procesos. Lo que es la cirugía bariátrica, balón gástrico, manga gástrica, endoscópica. Háblanos un poquito de la diferencia de esos procesos. Como te había dicho, el balón gástrico es un procedimiento bariátrico. Sí. Es un procedimiento que está diseñado para personas que no tienen que perder mucho peso. Generalmente una persona que tiene que perder 40 libras aproximadamente o menos. Ok. Ahora hay balones muy modernos que tú hasta son una pastillita, tú te la tragas. Wow. Estás despierto. Es un proceso que te inflan el balón y tú te vas a la casa súper bien. Ok. Ese es un procedimiento bariátrico que después del periodo que tú duras con tu balón dentro y lo expulsas, tu anatomía física no cambió. No hubo ningún corte dentro de tu estómago. Pero eso es efectivo para personas que tienen muy pocas libras por perder. Ahora, la cirugía bariátrica es cuando hablamos de manga gástrica, la parascópica, bypass gástrico o cirugías metabólicas como el SADIS, el VAWA, el bypass, el mini bypass, que son otras cirugías bariátricas. Y la manga gástrica endoscópica es un procedimiento muy moderno, nuevo, o sea, bueno, no muy moderno. Yo creo que va a llegar un procedimiento de tomarte una pastillita que no va a hacer nada, pero te va a rebajar. Yo no entiendo. Bueno, han llegado los medicamentos. Ahora hay inyecciones que te ayudan, o sea, modifican como las hormonas y entonces también están las inyecciones para rebajar. Pero como tú dices, Dayana, mientras tú no trabajas mentalmente, ese cambio no lo puede haber porque muchas veces tú quieres algo, pero tu mente te dice otra cosa. Exacto. Eso es lo que yo digo en Gordita Fit, que es mi cuenta. Sí, que de eso vamos a hablar también, señores. Que tú puedes querer perder peso y existen las herramientas. En mi caso, yo elegí la herramienta de la manga gástrica, pero yo sabía que yo tenía que hacer un trabajo emocional y sanar mi relación con la comida, porque yo aceptaba mi realidad de que yo utilizaba la comida para muchas cosas, además de alimentarme. Para escapar de muchas, o evadir muchas cosas. Sí, o sea, yo estaba deprimida. Comías. Depresión postparto, una relación tóxica. Se me fueron acumulando situaciones. Sí. A través de los años. Sí. Entonces, comí emocionalmente. Sí. Sin control. ¿Y cuándo tú decides decir ya, o sea, hasta aquí, debo tener una solución? Me hablaste de que te viste un poquito enferma, delicada con el tema de salud. Yo me vi. Pero, o sea, ¿en qué momento tú dices ya, tengo que buscar una solución? ¿Y por qué elegir esa? Yo me vi en una depresión muy profunda y dije, no, yo no estoy viviendo, yo estoy sobreviviendo. Yo soy una muerte en vida. Que son cosas diferentes. Entonces, yo sabía que era una muerte en vida y cuando me vi en esos episodios, en los cuales ya la, como que esto es cierto, o sea, si me doy un infarto, me muero. Yo dije, no, yo tengo que hacer algo drástico porque no puedo seguir viviendo así. Entonces, mi mejor amiga, que se había operado de bariátrica, me dijo, pero, gallana, por Dios. Hazlo. Mira esta solución. Y yo, ¿qué? Explícame. Estoy en apertura. ¿Te veías en algún momento con temor a tomar la decisión por qué podría pasar? Claro, claro. Uno tiene temor porque tú vas a la sala de cirugía. Y aunque es una cirugía bastante segura, no deja de ser un riesgo. Sin embargo, para mí, yo hice una evaluación de mis riesgos y los beneficios que yo podía tomar y yo dije, no, espérate, o sea, yo estoy en mayor riesgo si sigo esta vida que tengo. Y definitivamente para mí ha sido una transformación hermosísima y de hecho me ha dado propósito de vida. Me convertí en coach de la psicología de la alimentación y ayudo a las personas a identificar su tema con la comida. Ayudo a las personas a hacer conciencia. Sí, porque tú no te quedaste ahí y me hice el proceso, estoy linda, bella muñeca y ya. Que se embromen los demás. O sea, tú te convertiste en coach y estás sumergida en el proyecto, en gordita fit. ¿Y sabes por qué? Porque cuando yo bajé las primeras 50 libras y yo me puse un jean que ya no era size plus, yo me vi en ese espejo, señores. Espectacular. Yo dije, no, yo soy la muchacha más, la que está más buena del mundo. De la bolita del mundo, mi amor, yo y más nadie. Exacto. Así mismo. Y sin embargo. Seguridad, eso le da seguridad a uno como mujer. Me veía en el espejo. Guau, qué buena estoy. Sí, claro. Con 50 libras menos. Yo llegué a bajar 103 libras. ¿Qué? Sin embargo, me seguía sintiendo mal. Entonces yo decía, ah, pero mira, la excusa que toda mi vida era que cuando yo rebajara, yo iba a ser feliz. Hello, yo estoy flaca y como quiera no estoy feliz. Entonces, mi tema no era la comida y el peso, eran mis síntomas, cuál es mi tema real. Entonces, profundicé en eso y decidí sanar. Me imagino que tuviste depresión. Cuando hice las paces, cuando hice las paces, dije, no, o sea, yo desperdicié los mejores años de mi vida culpándome por una famosa fuerza de voluntad que supuestamente yo no tenía. Lo que realmente yo tenía era un conflicto interno. Yo quería rebajar por un lado, pero por otro lado, mi subconsciente necesitaba que yo estuviera gorda para protegerme. Pero es muy profundo, Dayana, pero es muy profundo. Por eso, entonces, tú te viste en, no la necesidad, sino en el deseo de ayudar a esas personas que probablemente están pasando por tu situación o que pasaron en su momento, o sea. Yo digo que ninguna mujer necesita sufrir más por el peso. Necesita hacer las paces. Creo que desde el amor propio, desde el poder personal lo podemos hacer. Está bien que queramos perder peso en nuestro cuerpo. Yo me puedo amar y me puedo aceptar. Y al mismo tiempo, yo puedo querer tener mi mejor versión. Claro, claro que sí. Pero desde el amor, sin culparme, sin dietas drásticas. Yo puedo decidir hacerme un procedimiento bariátrico. Pero sabiendo que esto es una herramienta, que lo hago porque me amo, no por presión de un tercero, no porque yo necesito estar flaca para que otro me acepte, no porque yo me odio y me rechazo, sino porque yo decidí por mi salud, porque yo decidí hacer una vida nueva, porque yo decidí ser feliz, recuperar mi salud. Y que probablemente tú nunca fuiste así, sino en un momento engordaste. También hay personas que... No, yo toda mi vida fui gordita. Tú fuiste gordita toda la vida, porque hay personas que son delgadas y de repente cambian y engordan de una manera y tú dices, bueno, es que yo no fui, yo nunca he sido gorda, yo estoy gorda ahora, entonces yo quiero volver a mi peso. Y sí, y me han llegado personas con ese caso a mi grupo de apoyo. ¿Y qué pasa con esas personas que fueron mucho tiempo delgados y de repente engordan? Hay personas que pudieran hacer que tuvieran temas específicos en algún momento, que le hiciera comer de más, pero también tienen un embarazo, tienen un segundo embarazo, se descuidan, no van al gimnasio, engordan y llegan a un peso significativo y deciden apoyarse de una herramienta. Sí, porque te voy a decir... Y tienen todo su derecho. Dayana, o sea, yo la veo que va a su gimnasio, se cuida, o sea, tiene una comunicación mental, mental, físico, o sea, hay un conjunto de cosas. Por eso es que es importante, como ella menciona, que no solamente es ir a hacerse el proceso y ya, sino que hay que hacer un procedimiento continuo, diría yo. Y en ese caso, háblame de tu proyecto. Eso se me había olvidado decirte, que cuando estábamos hablando del equipo multidisciplinario está el cirujano bariátrico certificado, el psicólogo bariátrico o psiquiatra en algunos casos. Para mí es uno de los más importantes, yo entiendo el proceso. El nutricionista o el endocrinólogo bariátrico y el grupo de apoyo. El grupo de apoyo no es más que un grupo de personas que comparten un tema en común, en este caso es que todos somos pacientes de bariátrica y nos entendemos. Hablan el mismo lenguaje. Porque, claro, porque muchas veces tú vas a un cirujano, pero ese cirujano nunca ha sido gordo. Exactamente. ¿Entiendes? Y a ti te da vergüenza. Sí. Decirle miércoles, me siento así. O, ay, doctor, no pude. Me comí esto y no pude. No me pude contener. Esconde cosas, saltas cosas. Entonces, o me siento de esta manera, o me está pasando esto, mi familia me está diciendo esto, o tengo esta presión, o, ay, Dios mío, tengo nervios de ir a la consulta, o estoy evadiendo ir a mi consulta de seguimiento. Exacto. Porque yo sé que engordé algunas libras. Y me van a rechazar, me van a regañar. Entonces, esas son cosas que vive el paciente bariátrico, pero no tiene con quién conversarlo. Porque si su familiar está esperando que fracase en la bariátrica, igual como todas las dietas que conoce, no puede ir donde ese familiar. Y hay muchas personas que, tanto familia como amigos, están esperando que pase eso, para decirte, tú ves, yo te lo dije. Lamentablemente. Porque eso, tú vas a perder tu dinero con eso, porque es que eso no funciona, entonces Lamentablemente. No te sientes apoyado. Lamentablemente. Hay pacientes bariátricos que tienen la dicha de tener una esposa o un esposo que lo apoyan. Una mejor amiga, como en mi caso, que me dio el 100%. Pero hay otras personas que no disponen de ese apoyo emocional. Entonces, en el grupo de apoyo, somos pacientes bariátricos, pares, donde nos acompañamos en este proceso. Y tenemos el plus de que cuando estamos conectados a esa red de apoyo, podemos mantener el enfoque a largo plazo. Excelente. ¿Y eso es virtual, presencial? ¿Cómo es la demática? Siempre yo lo había llevado de manera virtual. De hecho, yo soy líder del grupo de apoyo de los pacientes del doctor Betances. También. Y ese es el grupo de apoyo de manera virtual. Ok. Pero acabamos de abrir un espacio presencial para los pacientes de todos. Señores atentos, que hay muchas personas con el proceso. Cuéntanos, Dayana. Sí. Si tú eres paciente bariátrico de cualquier doctor, tú puedes ir a nuestro grupo de apoyo y te damos la bienvenida. Excelente. Es presencial, tiene un cupo máximo, pero a través del link en la bio de mi Instagram, gordita.fit, o de la casa del bariátrico, puedes obtener más información. ¿Y dónde están ubicados? Estamos en las instalaciones de Terapia Boutique. Oh, sí. Terapia Boutique es un centro psicológico que alberga psicólogos, psiquiatras, coaches. Entonces, ahí tenemos un espacio que nos han cedido para las reuniones presenciales de grupo de apoyo bariátrico. Eso está muy interesante porque yo entiendo que hay muchas personas que ahora mismo se han hecho el proceso, pero quisieran sentir un apoyo, comunicarse en el mismo lenguaje con esas personas que también se han sometido a la cirugía y no lo tienen. Entonces, este es el momento de usted seguir la página, contactarse con Dayana y hacer su reserva para encontrarse con los demás que han pasado ese proceso. Claro que sí. Me llama la atención algo que no te quiero dejar de preguntar porque tengo una amiga que quiere hacerse el proceso, pero tiene mucho miedo. Tiene mucho miedo. Ella dice que qué puede pasar, que si después le va a funcionar, que si vuelve a engordar, que si... O sea, tiene muchas preguntas. ¿Ustedes en el tema de apoyo es solamente para los que ya han hecho el proceso o el que se va a someter puede acudir donde ustedes? Sí, eso hasta el momento, pero yo creo que voy a tener que abrir un espacio para los que se quieran operar porque no es la primera persona que me lo dice. Varias personas me han dicho que están próximas a operarse y que quisieran. Vamos a aclarar todas esas cosas. Vamos a abrir una, al menos aunque sea una sección online, de preguntas y respuestas para las personas interesadas. Yo entiendo que sí. Pero mira, la cirugía bariátrica es una cirugía que tiene muy bajos riesgos. O sea, bajos riesgos de que tú te mueras en la cirugía. Sí, que la gente es lo primero que piensa, obviamente. Y de complicaciones, ¿verdad? O sea, si tú sobreviviste ese primer día y no tienes complicaciones, bien. Entonces, después en el post quirúrgico, ese primer mes, cuidarse bastante. Seguir las instrucciones de su médico al pie de la letra. No hacer fuerza. No venir a comer algo que no le corresponde según su etapa. Cuidar esa cicatrización interna. Y a largo plazo necesita la persona saber que es bariátrico. Muchas personas rebajan y se olvidan que son bariátricos y ahí vienen los problemas de largo plazo. ¿Cuáles son los problemas asociados a largo plazo a la cirugía bariátrica? Las deficiencias nutricionales. ¿Por qué se dan? Porque la persona deja de comer suficiente, entonces no puede nutrirse correctamente. Y completamente. Y entonces ahí debe complementar con el consumo de proteína y multivitamínicos. Eso te iba a preguntar, que también me han comentado algunas personas, porque sabían que tú venías para el programa y muchas preguntas me mandaron. Que hay una serie de multivitamínicos y pastillas adicionales que tú tienes que tomar como para completar, porque con la alimentación sola no es suficiente. ¿Qué es cierto? Mira qué pasa. Cuando te haces una cirugía bariátrica, o sea, la cirugía bariátrica tú perdes peso por tres mecanismos. Está por la reducción de tu estómago, o sea, que tú comes menos, entonces hay una restricción real de lo que tú puedes comer. Entonces, si comes menos, tienes menos nutrientes. Está también por la mala absorción en algunos procedimientos como el bypass, que tus alimentos pasan por menos pedacitos del sistema digestivo. Entonces, absorbes menos. Pero también, parte del estómago que se corta es donde se generan algunas enzimas y hormonas que te ayudan a absorber mejor los nutrientes. Y adicionalmente a eso, por el tema hormonal, ¿ok? Sí. Entonces, cuando eso sucede y tú no lo tomas en cuenta, pues obviamente necesitas complementarlo. Entonces, ahí es por eso que te dicen, tú tienes que, cuando eres bariátrico, siempre darle prioridad al consumo de proteínas. Y tu nutricionista bariátrico te va a decir a ti, tú necesitas consumir tantos gramos de proteína al día para mantenerte en salud. Y te va a recomendar un multivitamínico con, que tenga un multivitamínico diseñado especialmente para bariátricos. Que tenga los componentes necesarios que son la vitamina B12, el calcio, que eso es muy importante, el hierro. El calcio se toma aparte, pero el multivitamínico generalmente debe tener hierro, B12, B6, A, vitamina A, vitamina C, etcétera, que complementen esa nutrición. ¿Eso es para siempre que tienes que tomarlo o por un tiempo? Sí, claro, eso es ideal para siempre. La gente se asusta. Ay, yo no quiero beber. Sí, sí, porque ay, yo no quiero beber. Vitamina para siempre. Pero hay personas que cuando se someten a cirugía bariátrica dejan de tomar la pastilla de la presión para siempre. Dejan de tomar la pastilla de la diabetes para siempre. Entonces, ¿qué tú prefieres tomar? Algo que te va a ir destruyendo porque esas pastillas hacen efecto. La pastilla de la colesterol, la pastilla de la presión, la pastilla de la diabetes para siempre. O un multivitamínico que hasta las personas saludables que van al gimnasio siempre. Se la toman, claro, claro que sí. Para cuidar su salud. O sea, esa es la elección que está en tus manos. ¿Hace qué tiempo, Dayana, tú te sometiste? Cuatro años y medio. Cuatro años. O sea, el tiempo vuela. Y ya después de ahí decidiste entregarte a esa área en la que tú estás. Anteriormente estabas, imagino que trabajabas en otras áreas. Pero estás dedicada solamente a esto ahora. Yo soy economista. Sí. Como estoy en Economía Aplicada. Duré casi 18 años en el sector público descentralizado. Sí. Pero Dios me ha dado un propósito de vida, que es acompañar a las mujeres, a que hagan las fases consigo mismas. Y hay muchas. Y que no hay necesidad de estar gordo y deprimido como yo estaba. Hay personas que están gordos y felices y quieren permanecer así, perfecto. Pero el que está gordo y deprimido, el que está cansado de estar en su cuerpo, de sufrir enfermedades y demás, y le está afectando su salud mental. O sea, esto tiene solución. Y lo primero es que necesitas aceptarte tal y como eres. Y saber que la de la vez. Hacer la paz contigo mismo. Entender por qué has llegado hasta aquí. Y buscar una solución. Pero desde el amor propio, no desde el rechazo. Eso es muy importante porque, de hecho, algo está sucediendo ahora. Y es como decíamos al principio, está en boga. Entonces, si la gente está, si engordo me opero. Y ya. O sea, aplica todo el mundo. Yo entiendo que no. O sea, si yo estoy aquí ahora, sí, en mi peso y comienzo a comer desproporcionadamente y llego a un peso que no es el indicado. Yo digo, no, yo no importa. Yo me voy a operar y hay que. O sea, no debería ser así. Entiendo. No todo el mundo que engorda se tiene que operar. Aplica para el proceso, digo yo. Bueno, depende hasta cuánto engorda. Para aplicar a cirugía bariátrica, los cirujanos bariátricos tienen unas reglas. Entonces, hasta el momento, lo que más se conoce es el índice de masa corporal. Entonces, si tú tienes 40 de índice de masa corporal, ya tú aplicas. Lo ideal es que. Generalmente son las famosas 100 libras por encima de sobrepeso. Con un IMC de 40 hacia arriba. Sin embargo, cada día, cada año están bajando el índice de masa corporal para aceptar personas con menor sobrepeso. Eso te iba a decir. Porque hay personas que pueden no tener 100 libras de sobrepeso, pero tienen enfermedades asociadas a la obesidad, que no podemos esperar a que tengan las 100 libras de sobrepeso y les den el ataque. O que se les empeoren las comorbilidades, que son esas enfermedades asociadas. Entonces, ahí es que se habla de que, ah, bueno, pero si tiene un índice de masa corporal de 35 y al menos una enfermedad asociada a la obesidad, se puede operar. Pero recientemente estuve en el Congreso Bariátrico, el tercer Congreso Bariátrico de la Sociedad Dominicana, y se está hablando que en países desarrollados se está aún bajando más el índice de masa corporal. Por eso es que muchas veces hemos visto casos en que personas que quizás tú no las ves, como que aplica. Porque en los términos de uno uno dice, pero yo no aplicaba. Claro, porque la gente le encanta opinar con el ojo. Pero ella no aplicaba. Esa muchacha con una dietestita se ponía nítida. ¿Y qué fue lo que le dio? Pero tú la estás viendo de afuera, flaca, pero tú no sabes su condición de salud real. Exactamente. Tú no sabes. Ella es lo que te llenita. Ella podía hacer dieta y rebajar. Sí, sí. Pero tú no sabes su condición hormonal. Ahí es que está el punto. Tú no sabes su colesterol, si tiene una enfermedad metabólica. Tú no sabes si tiene diabetes, si tiene presión alta, si tiene depresión. Que es una enfermedad de salud mental. Sí. Ay, la salud mental. Dayana, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuántas cosas? Ir al psicólogo. Dios mío, pero tú estás cada día más fuerte. La gente está más... Ir al psicólogo, señores. ...desubicada. Yo digo que Dios me ha dado la oportunidad de ser voz, vocera. Yo no tengo problema en decir mi vida. Claro. Con la ilusión de que una persona que está escondida en su casa comiendo... Evadiendo la realidad, evadiendo lo que está allá afuera. No, aislándose. Aislada totalmente. Aislándose por miedo al que dirán, por miedo a que la busquen, a que la miren, a que se burlen, por complejos. Entonces, que esa persona decida, conchole, yo tengo un problema y amerito ayuda. Y decida ir y buscarla. Reconocer e ir. Ya yo estoy hecha. Señores, lo importante de Dayana es que, como decía, ella ha tomado esto en serio, o sea, para ayudar, no solamente para ella cuidar su salud, su parte física, emocional, sino para ayudar a todas esas personas que se sienten quizás en una situación, como comentábamos, que no queremos exponernos, no queremos que nos juzguen, que nos vean. Usted solamente tiene que ponerse en contacto con Dayana Rodríguez, seguir su página de Gordita Fit, y ahí usted va a encontrar respuesta a muchas preguntas. Dayana, dinos tus redes y todas las informaciones necesarias. Claro, yo estoy en Instagram, como gordita.fit. También tengo la tienda virtual, la Casa del Bariátrico, donde pueden conseguir sus proteínas para pacientes que se han sometido a cirugía o procedimientos bariátricos. Estamos ahora con el grupo de apoyo presencial los sábados a las 6 de la tarde en Terapia Boutique. En el link de la video de Instagram me pueden contactar por WhatsApp y les doy más detalles. También estamos abriendo algunos espacios para Coaching 1 a 1, donde acompaño a las personas muy exclusivamente a ver qué está pasando. Porque por más que quieren rebajar, año tras año lo que hacen es engordar. Entonces le ayudo a identificar su verdadero tema con la comida, que es mi especialidad, y de ahí a ver cuál es su próximo paso correcto para resolver ese problema. Para definitivamente resolver ese problema desde el amor y el poder personal. No desde la víctima, no desde el rechazo, desde el amor. Desde el amor, señores. Es mucho con Dayana. El tiempo se nos ha agotado, pero realmente yo entiendo que llené el cometido. Todas las personas que estaban atentas al programa, que querían saber las informaciones reales y puntuales de estos procesos, lo hemos hablado aquí un poquito a nivel general, pero ya para profundizar, como les decía, pueden contactarla directamente en sus redes. Entonces, para nosotros ha sido un placer tenerte, Dayana. Es una información que nos trae para todos comprender. A veces tenemos familias que quieren hacerse el proceso, someterse, y uno no sabe qué decirle. Como no conoce, puede que uno le diga, o sí, o no. Eso no es seguro. Entonces, con la información que tú nos das. Yo lo que creo es que si tienes un familiar que está sufriendo por su peso, dale amor. Acéptalo. Dile, yo te apoyo en lo que sea que tú decidas. La cirugía bariátrica es una herramienta real que te puede ayudar a eliminar el peso de tu cuerpo, la parte física. Pero esa hambre de amor, necesitas trabajarla. Entonces, si eres familiar de un paciente bariátrico, de alguien que quiera apoyarlo, que quiera hacerse la cirugía, simplemente apóyalo. Y le cuenta conmigo. Sí, eso es así. Y si tú quieres operarte, la cirugía a mí me ha funcionado. Pero yo sabía que era una decisión drástica que implicaba riesgos. Estabas consciente. A corto y largo plazo. Exactamente. Y que significaba que yo iba a tener que cambiar mi vida. O sea, yo no puedo jugarme con la proteína. Si yo dejo de hacer ejercicio, mi cuerpo cambia. Sí. Necesito tomarme mis vitaminas y necesito estar arriba de mi salud mental para no volver atrás. Eres responsable con la decisión que tomaste. Señores, tú sabes lo que yo he visto de Dayana, que usted vaya buscando soluciones a nivel del tema de procesos bariáticos. Y usted sale con otras cosas resueltas. Porque Dayana es una persona que transmite paz, amor. O sea, yo estoy aquí como relax, señores. Con esa paz, de verdad, créanme, lo siento en ella. Una persona muy dulce que transmite vibras positivas. Y eso es muy importante. Señores, se nos acaba el tiempo. Gracias por sintonizarnos como cada miércoles. Recuerden seguirnos activando Campanita Neutral FM. Y a mí me pueden seguir como Olga Rubier en las redes sociales. Gracias por estar con nosotros. No será hasta el próximo miércoles que nos volveremos a encontrar. Bye, bye. Gracias. 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 Gracias.